¡Largaron el premio! ¡Dormí tranquila! Asume la delantera el 1, Vitina. Pequeña ventaja sobre el 7, Gelas Verona, que la va igualando por fuera. Tercera posición por el lado interior para el 3, Edra Dur. Abierta gana terreno el 4, Juana Rubí. Más abierta lo viene haciendo el 8, The Edge of Glory, descontado los primeros metros de la prueba. Como puntera, el 4, el 7, Gelas Verona, con ventaja sobre el 1, Vitina. Tercer lugar por fuera para el 8, The Edge of Glory. En la cuarta posición, cerca a la cabeza de esta, lo hace el 4, Juana Rubí. 25, 88, cuando pasaron la milla. Vuelve a comandar el 1, Vitina, estira cuerpo de ventaja sobre el 7, Gelas Verona. Cerca avanza por dentro el 3, Edra Dur. Se mantiene en la cuarta ubicación, expectante el 4, Juana Rubí. En quinto lugar lo hace abierta el 8, The Edge of Glory, que precede por medio cuerpo al número 2, Doña Capanga. A su costado exterior avanza el 6, Zurugabang, en otro pelotón. Lo hacen a pareadas 2A, Doña Lámpara y el 5, Gil Snister. El 50, 27, cuando ingresaron al codo. En la vanguardia, el 1, Vitina, con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7, Gelas Verona. Cerca por los palos el 3, Edra Dur. Abierta viene avanzando el 4, Juana Rubí. Más abierta gana terreno, se acerca la punta el número 6, Zurugabang. Las potrancas de la duodécima carrera pasan los 800, un 1, 14, 54, el 1, Vitina. Pequeña ventaja sobre el 7, Gelas Verona. Abierta el 8, Die Edge of Glory. La cuarta colocación para el lado exterior de la pista para el 6, Zurugabang. Por dentro el 4, Juana Rubí, recta final. Último 550 metros de carrera. Se van a juntar en lucha por dentro el 1, Vitina. Abierta el 7, Gelas Verona. Busca paso para el lado interior al número 2, Doña Capanga. Por los palos quedó el 3, Edra Dur. En larga carga, media cancha, el 6, Zurugabang. Faltan ya 300 metros para el disco. El 7, Gelas Verona. Pequeña ventaja sobre el 6, Zurugabang. Que la va igualando, la supera. En larga carga por el centro de la pista, Zafó. El número 2, Doña Capanga. Faltando ya 120 para el disco. El 6, Zurugabang. Con ventaja sobre el 2, A, Doña Lampara. Pocos metros para el disco. Se impone el 6, Zurugabang. Clara ventaja sobre el 2, A, Doña Lampara. Tercera 5, Gil Nistel. Y cruzaron el disco. Tercera 5, Gil Nistel.